Cada año el monumento histórico Hacienda San Jacinto recibe en septiembre el mes patrio a centenares de estudiantes de toda Nicaragua que llegan con el objetivo de conocer más sobre la gesta heroica del batallón comandado por el coronel José Dolores Estrada quien un 14 de septiembre de 1856 en compañía de soldados e indios flecheros de Matagalpa derrotaron a 300 filibusteros al mando del estadounidense William Walker Unos 200 alumnos están llegando por día a la Casa Hacienda San Jacinto sin embargo el número incrementará conforme se aproxime el 14 de septiembre día en el que se cumplen 159 años de la batalla histórica en defensa de la soberanía nicaragüense